Hola amigos, aquí les venimos interpretando una canción que se llama Un Día de la Vez. Espero les guste. Así es que estamos aprendiendo un poco a cantar con mis hijos y vamos a ver cómo salimos de acá. Tenemos aquí atrás a la artista profesional que se llama Sandrita. Hola, hola. Que es la bailarina que tenemos aquí en el programa. Espero les guste. Bueno amigos, si no nos sale bien es porque le hemos hecho de improviso, porque hemos venido a su a las pepas. Pero con este ambiente y este paisaje muy bonito ver esta hermosa canción que se llama Un Día de la Vez y dice así. Mucho egoísmo y mucha maldad, Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un Día de la Vez Es lo que quiero de ti Hoy no quiero vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío Mañana mi santo entra Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Muchas gracias